En el peano, en el peano, hay como se los pido y en el peano lo rey O le conoce en el peano, en el peano, y en el peano lo siente que hay en el patio lo rey O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder Y con la bolsa llena para regalar O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder O le conoce en el peano, ya se acercan por regresir a conceder ¡Ey! 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 ¡Tío! ¡Ah, qué muchacho! ¿Y lo que vendría a ver? ¡Pero no puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Si te has convertido en todo un hombre! Es lo que tiene los años. A falta de cliente como yo, termina por verte. Y que lo digas, pero bueno, ponte mi vieja y puede volver a ser aquí, hasta aquí. Pues ya sabe, hoy en día los caminos no se lo que quede tranquilo. ¡Pero por fin! ¡Esto es la corte! ¡Calma, calma muchacho! ¡Ya tendrás tiempo de verlos a los de palacio! Mira Ángel, ella es Juliana. Trabaja al servicio de don Antonio Pascual. ¡Encantado! Cuéntame hijo, ¿cómo está tu madre? Pues ya sabe tío, así, así. Yo sé que falleció padre. Ah, bueno Ángel, no pasa nada. Mira, estamos aquí, en Aranjuel. Aquí podrán ganar buenos jornales y aliviarla en lo que haga falta. ¡Eso digo yo! ¿Y quién sabe? Quizá me acompañe a mí también algún día la buena estrella del Príncipe de la Paz. ¡No es tanto! ¿Por qué no? Aquí me acabo de ganar a nadie cuando llego aquí. ¡Y ni él ahora! Así que, ¿quién sabe causar la fortuna que me dé para mí? Sí, es que tiene los mismos pájaros en la cabeza de tu madre. Tú le estás entrepajarán, ya. Tío. Es un grado diferente. Pero aún no se apuren. Trabajaré duro hasta conseguirlo. Y ir acostumbrando a los nuevos de la casa del Príncipe de la Paz. Es que no tienen el medio, hijo. Mira, ven acá. ¿Ves toda esta gente? Han venido a ver a sus majestades. Te ayudarán desde allí. Sí. Sí. ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, hija! Que al final no vamos a ver nada. ¿Qué prisa tienes? Como si no estuvies acostumbrada a ver lo mismo una y otra vez. ¡Juanita, tendrán que te pierde! ¡Ari, boy! Pero vas tan deprisa. ¡A mí, a mí, a mí, a que sólo se ve todos los viejos! ¿Cómo si lo vienes? ¿Acaso le explica a los comidos a días? ¡Vamos, lo mismo hoy! ¡Mételo en vosotros en los cucheros en la comina de su majestad! ¡Que venía a ver esto! ¡De verdad! ¡Amás, a mujer! ¡No corras tanto! ¡Que parece que se te queman las pentejas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vosotras meteros en vuestros pasuntos! ¡Que yo me ocuparé de los míos! ¡Uy, hija! ¡Que hayes! ¡Si parece la mismísima marquesa del cuchero! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que una puede! ¡No como vosotras, que sois una alcantua! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, una cosa no será! ¡Pero tú que la haces, ninguna! ¡Se la vas a nosa! ¡Suerte tenéis, que vengo con mis criaturitas! ¡Que si no, os arrastrar de los golpas que sois! ¡Ah, ja, ja! ¡¡Otra, ja, ja, ja! ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja!